Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, oigan, me pasaron este chismecito. Es de una amiga que... vamos a ver el chismecito. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber por qué le dio risa a mi comentario. Bueno, pues... ¿Cuál, perdón? ¿Cuál comentario? ¿Dije algo malo? Aquí está el comentario que hizo nuestra amiga en una publicación. Y ahí está el me divierte de ella. ¿Es en serio tu pregunta? Sí, de verdad me extraña. ¿Que por Messenger preguntes por qué me dio risa tu comentario? ¿Es en serio? Porque no la tenía de amiga para etiquetarla. Le estoy preguntando es porque es en serio. No es necesario ser amigo de nadie, niña, para poner un emoticón. Lo tomas muy en serio. Estás muy mal. El Facebook es libre cuando uno comenta o pone algo gracioso. Ah, entonces es normal para usted burlarte de lo que las personas comentan. Tu sobrepasado límite de tolerancia. Ay, no se le entiende. A ti menos. ¿Sobrepasado? Creo que no entendió mi pregunta. Estás preguntándome por qué puse una carita de risa en un comentario tuyo donde pusiste que ya se agotó un producto y como lo escribiste me fió risa. Solo eso. Pero eres muy problemática e intolerante. Muy mal por ti. ¿Problemática? Buscar problemas donde no hay, niña. ¡Sí! ¿Acaso le hice problemas? Sí, aquí. Ni le he hablado mal ni ofendido. Por este medio. Fue una pregunta. Estás preguntando incoherencias. Esta sal. ¿Es una incidencia preguntar el por qué? Imagínate que cada uno de nosotros preguntara a las cientos de personas que por qué nos ponen un emoticón. Nombre enferma. Ya te contesté que por qué me pareció gracioso. Es que al menos yo no estoy acostumbrada a eso. Tal vez a sus comentarios todo mundo les dé risa. Pues no tengas Facebook. ¿Y enferma por? Por... Pirquir es intolerante. ¿Por? ¿A qué? ¿Eres capaz de preguntar a cada desconocido que por qué colocaron una expresión en tu comentario? Estás muy mal y lo malo que no te das cuenta. Ok, feliz domingo. Creo que esta conversación va para Tere Maciel porque está muy mal su comportamiento. Bye. ¿Ocupa una psicóloga o algo? No, niña. Para controlar su ira. Dios la bendiga, señora, y aprenda a respetar. Si alguien te pone un emoticón, no debes preguntar a todo mundo por qué hizo eso. ¿Comportamiento? Estoy respondiendo tus preguntas. A mí también me dio risa sus publicaciones. Bye. Vamos a leer cuál fue el comentario que a ella le pareció gracioso como lo escribió. Al parecer, alguien preguntó por un artículo y ella comentó, No tienen, ni se esfuercen. Ya pregunté a los asesores y dicen que volaron. O sea, que ya no hay. Y a la otra le pareció gracioso la manera en que respondió. Y no es que se esté burlando de su comentario. Le pareció gracioso la forma en cómo respondió. Amiga, efectivamente, no puedes ir por la vida mandándole mensajes o etiquetándolos. Porque en este caso dice que si lo hubiera tenido de amiga, le hubiera preguntado. ¿Por qué la risa? ¿Por qué te dio risa mi comentario? Es como cuando haces una publicación en tu perfil y un conocido tuyo le da me divierte y entonces tú le reclamas. ¿Y qué es lo que te divierte? Así. Y yo creo que así eres amiga en tus publicaciones con tus amigos. Si alguien le da me divierte a tus publicaciones y que para ti no es gracioso, les hace reclamar. Y pues no está bien. O sea, no puedes ir por la vida preguntándole a uno por qué le diste corazón. ¿Y a ti por qué le diste me divierte? ¿Y a ti por qué te entristece? ¿Y a ti por qué te asombra? No, amiga, no, no puedes hacer eso. O sea, la chica no se está burlando de ti, no se está burlando de tu comentario. ¿Le pareció graciosa la forma en que respondiste? Ya volaron. Ni se esfuercen. Ya no hay. Se acabaron. Volaron. Pero bueno. Ahí se queda el chismecito. Cusgui usted misma. Adiós.